He's been a while Since the Grand Convo I'm here today in Curaçao, thank you 45 years old, muchas gracias por invitarme Muchas gracias Oye, y quisimos agradecer a las personas Que a las 4 de la tarde ya estaban aquí A las 6 Yo pasé por aquí, saludos a Lucía A Giovanna Y a Diana Muy bien Muy bien Vamos a dejar ahora aquí Y a Venezuela que está por ahí también Y a Colombia también Colombia Curaçao Cabrón Bueno, vamos a dejar con nosotros el asignador Que ya, en el tiempo que lleva allá 57 años desde Cortijo para acá 51, 51 Rafael Indier Estoy un poquito ronco pero Miren Hacía tiempo que no veníamos por acá a Curaçao Pero yo estoy viniendo a Curaçao desde los tiempos del Gordito de Oro Ángel Choc Mi gran amigo Ángel Choc Así que, si están los hijos por ahí Un saludo y un abrazo de la parte mía y del Gran Convo Bien A mi gran amigo Percy Pinedo que siempre quiso que estuvieran aquí con ustedes Gracias por hacer el empuje Para que nosotros vinieramos para ver si gracias Chévere Bien Ya llegamos Ahora Nosotros no vinimos a tocar lo que quisiéramos nosotros Nosotros vinimos a tocar lo que quieran ustedes Sabemos que usted tiene su número favorito ¿Quieren Aguacero? ¿Quieren Aguacero? ¿Quieren Aguacero? ¿Quieren Aguacero? Aguacero Luya ¿Huya? Luya Tienes teléfonos Tienes teléfonos ¿Qué? Badabundo Minas bien Mirad, mirad que yo te voy a… ¿Cuál es? Ah, él quiere que le quiten los zapatos Muy bien Siga pidiendo Bueno, vamos ahí ¿Cómo es? Guaguancó del Gran Combo Teléfono Bueno, a ver si se acuerda, hay un tema que se llama falsaria ¿Usted se acuerda de eso? Bueno, va a ser el siguiente Nosotros vamos a tocar y cada vez que se acuerden de un número nos lo piden Y nosotros buscamos acá abajo y si está acá, lo tocamos Porque nosotros salimos de aquí a las 4 de la mañana Así que me voy a buscar con el templo Pues va a ser uno de esos y después hacemos el templo Acuérdense lo que quieren Quieren verano en Nueva York Quieren timbalero Quieren aguacero Quieren ámame Entonces vamos a tocar uno de esos y después tocando el otro Saludos a los hermanos dominicanos también Y Cuba Y Cuba Salomano cubano Voy a hacer Me liberé Me liberé Gracias al cielo me liberé Me liberé Me liberé Gracias al cielo me liberé 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 de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas y de culos, me liberé de orejas y tan malditos Deja el accidente, venga, te voy a tomar y tenga y te dice Me liberé también de raquel, gracias a Dios, me liberé Me liberé de valiente y de fe, gracias a Dios, me liberé Toda mi sulta me decía, mujeriego, no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te cuente, te la formó y no sé por qué será Lo que toda mi sulta me decía, mujeriego, no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te cuente, te la formó y yo me pregunto Y yo no me explico qué razón es la vida, por eso no tuve que ser Me liberé, me liberé, gracias a Dios, me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo, me liberé Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Por aceptar las presiones que me funden los partines Me funden polines, tú me quedas bien Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Mujeres de gozita me quería solo para ella Y que para ella nada más, si así no puede ser Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando le decía Bendito se ha hecho su fuerte cabrón Es un hombre de vida Y yo no me explico qué razón es la vida, por eso me liberé Y me tenía lado, me tenía la mano Y siempre decía que, que yo era el malo Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Pero que siempre, siempre, me piden que yo era el malo Y sigo contando, le digo, no acabo Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Ay, que yo no quiero seguir con esa nena Seguir con ella, le digo, no vale la pena Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Pero me liberé, seguro, seguro no vale la pena Que vivir en esa condena Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé De esa manera que tú quieres vivir en esa manera Te digo que así no puede ser No quiero más complicaciones, por eso me liberé No quiero más complicaciones, por eso me liberé Yo no quiero decir, te enamoré, te compartirlo Y si no, I said goodbye my dear Música 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 Ya me pregunto yo, ¿dónde están los hombres revelados de curazao? Música 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 Yo no te amo, mi nación, el corazón me libera Como la que te ame, mi bebé Ay, mi bebé